A ver que te ayudo. Creo que no lo voy a encontrar ya, pero vamos, ni de coña. Bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo más. Hoy estamos otra vez en los sitios que os gustan, que es un montón la naturaleza. Y vengo a presentaros un proyecto que vamos a comenzar muy pronto y estoy muy ilusionado por ello. Este proyecto va a llevar a cabo muchísimos viajes durante este verano. Y hoy hemos venido a conocer, vais a conocer un compañero que espero que nos acompañe en este increíble viaje. Creo que a lo mejor veis algo raro por aquí detrás. No sé si se llegará a apreciar, pero bueno, os lo voy a enseñar ahora mismo. Hoy hemos venido a crear contenido con él. Así que nada chicos, a acompañarme, vamos a ver un poco lo que os tengo preparado. Pues mirad la sorpresa que os he traído. La japoneta. ¿Qué os parece esta preciosidad? Mirad quién os acompaña. Aquí lo tenéis. El es Edgar, por si no lo conocéis, me imagino que muchos no lo conoceréis. Pues estará en alguna foto que he subido, me habéis preguntado, pues aquí le tenéis. Es la japoneta, es esta preciosidad de Karmper, que lleva un tiempo de proyecto y nos va a contar un poco, Edgar, así por encima, lo que esta furgoneta lleva, que es un poco en general. Bueno, pues esto es una furgoneta, es la más larga que fabrica MAN, es una L5 H2, marca MAN, modelo TGE, es el modelo de 180 caballos con cambio automático y es 4x4. Quería una 4x4 porque siempre nos andamos metiendo por caminos o una playa o... Ya sabéis que para esto, pues como hoy, el entorno que nos acompaña es un poco peligroso, pues al final caminos todo esto, esta furgoneta pues le da muchas más posibilidades para llegar a caminos un poco más inaccesibles. Si queréis pasamos a verla por dentro y os enseño un poco cómo es. Nada mal, el espacio, eh. La verdad que para lo grande que es, da mucho de sí, pero bueno, vamos, que tampoco... No, tampoco el espacio... Tampoco tanto, porque al final con los muebles lleva muchas cosas, lleva la nevera, aquí lleva un armario, la queríamos también con baño grande para poder ducharnos, la vampara... Al final todas las cosas ocupan bastante espacio. La cama es eléctrica, como podéis ver, se baja aquí. Es una cama como las de casa, de 135 por 2 metros, allí al final está la tele, y básicamente pues es esto. Aquí tenemos los fogones, un horno de gas, con dos bandejas... Esto solo lo he hecho una vez, he preparado una pizza. Ya llevo, bueno, canjones de todos los sitios, aquí tenemos también los armarios, le guardamos la ropa, tiene un espejo. La parte de atrás es así de grande y bastante diáfana, porque la preparé para llevar la moto. Aquí de atrás, ahí también tenemos unos sarcones laterales, que aquí de almacenaje, y aquí está el sistema del agua. En cuanto a electricidad y recursos, ¿llevas algún tipo de placa solar, generador, o cómo te almacenas? Esta furgoneta traía de serie una segunda batería, que va en la zona del motor, y yo aparte le añadí aquí debajo en el asiento, no sé si podrás grabarlo desde ahí. Ahí lleva una batería de 200 amperios de litio, que es equivalente a una de 400 amperios AGM, o de gel, y en el techo llevamos dos placas solares. Esa batería se carga con las placas solares y también con el alternador del vehículo. Las cosas que llevo aquí gastan muy poquito, la verdad lo que más gasta es en microondas, pero esto al final se usa dos o tres minutos a día. Hasta con el cartón incluso. Y nada, o sea que vamos sobradísimos de capacidad. Ya veo lo que es la colocación, lo tienes todo muy bien al detalle. Esto tenemos aquí un panel de control, que es para los luthers, la luz de atrás también. Esto enciende, ahora no se ve, pero esto tiene un techo que es así estrellado, y está bastante chulo. Ahora la bomba del agua, el frigorífico, está en la luz del baño. Esto no parece importante, pero para mí personalmente sí que creo que lo es, el tener todo muy ordenado, porque al final el tener todo, sabes dónde tocar, dónde quitar, dónde poner, veo el voltaje actual ahora mismo, o sea, verías el consumo total. Creo que esto es algo importante también de cara a lo que vamos a intentar hacer nosotros, que es un viaje que vamos a hacer durante un tiempo por toda España, almacenar bien toda esta capacidad de energía para poder cargar las baterías. Entiendo que, bueno, tú trabajas también desde aquí muchas veces. El hecho de trabajar desde aquí te supone a lo mejor un gasto adicional que tienes que contar con él. Pues todo esto, tenerlo ahí en un control más o menos equilibrado y saber el voltaje que está captado en todo momento, creo que es importante. La verdad es que, pues como veis, es una auténtica pasada, y creo que hacer un viaje en estas condiciones a muchos les sorprenderá. Una cosa que yo te quería preguntar es el hecho de los viajes. ¿Cuántas personas pueden viajar actualmente en esta furgoneta? Ahora mismo tiene homologadas cuatro plazas, como veis aquí. Son estas dos y las dos delante. Venía de serie con dos y esto lo he añadido yo, y bueno, está todo homologado, está en la ficha técnica y perfectamente... Se podría homologar incluso, entiendo, hasta más asientos, es decir... Sí, creo que se puede homologar hasta seis, si no estoy equivocado. Pero bueno, al final, con cuatro plazas vamos... Sí, un guapos, al final, imagínate que viajas con tu chica, ¿no? Sí, sí, sí. Y es los viajes que os vas a hacer, que os vais a hacer, que os vais a hacer como esto. Bueno, pues esos dos sobrantes los vamos a rellenar cuanto antes para hacer un viaje, ¿no? Estamos, como bien comentábamos antes, en un proyecto que estamos lanzando, se lo he comentado antes a Edgar, estamos lanzando un proyecto de viajes por España con el mundo FPV, que próximamente lo vamos a lanzar, y pues vamos a invitar a Edgar que nos acompañe en uno de estos viajes. Entonces, desde aquí te invito personalmente a que nos acompañes a uno de estos viajes y puedas ver este mundo del FPV más en vivo con otros compañeros de la comunidad hispana de drones, que al final tenemos repartidos por toda España, somos un montón, así que te invitaremos próximamente. Así que hoy, chicos, hemos venido a conocerle, vamos a hacer algo de contenido con esta camper, vamos a intentar hacer un par de reis para Izarán y lo vais a ver todo en vivo. Vamos a ver lo que vamos a hacer con esta camper y vamos a ver qué es lo que sale. Espero no reventar el drone, por lo menos eso. Yo también espero. Espero que no. Pues nada, chicos, vamos para afuera y vamos a ver qué podemos hacer. Es que, o sea, mirad esta preciosidad de camper, es que no hay más, es una preciosidad. Vamos a ver qué es lo que nos ha enseñado a entregar, es la parte de arriba, porque si no habéis visto todavía su canal, que os invito a hacerlo, lo tenéis abajo en la descripción. Como bien lo he comentado antes, lo ha hecho absolutamente todo él, con su padre, en este pedazo de camper. Y hicieron un pedazo de techo de arriba, que tiene un capítulo, haciendo el techo muy, pero que muy chulo, en una pequeña terraza. Así que vamos a ver esa terraza y vamos a intentar hacer alguna tomita ahora con esta caída de sol desde ahí arriba. Así que vamos para arriba. Edgar, dinos cómo puedes subir aquí arriba. ¿Cómo estás reágil? Pues bueno, vamos a ver, voy a subirme los pantalones. Bueno, quitamos aquí y con la rodilla en la rueda, ya estamos. Vamos a intentar. Es fácil, bajar más de 70. Dice que es fácil, ahora cuando tengamos que subir David y yo, que David está con la cámara, mirad qué risa. A ver, hemos dicho de ponerlo aquí, ponerlo aquí y para arriba, ¿no? Vamos, baño. A ver cómo subes tú ahora, David. Déjame la cámara y subes. La tengo. Ahora ahí tenemos a David, intentando subir. Sube el pie para arriba. Y el pie a la rueda, ¿no? Eso es. David, si no lo conocéis, es nuestro cámara, que como veis está más fuerte que el vinagre. Así que ha subido que... Lo pillo yo. Bueno, pues ya estamos aquí arriba, la terraza. Que esto, Edgar, imagino que en verano lo usaréis bastante. Esperemos utilizarlo, a ver, este verano si nos deja. Efectivamente, con todo esto... No nos ponen restricciones. Hemos estado algo complicados todos para salir. Bueno, a ver si puede, Edgar, por supuesto, disfrutar de esta pedazo de terraza. Como veis, estamos aquí tres personas. ¿Sabéis realmente la capacidad de este techo? Lo que pueda aguantar. ¿El peso? El peso puede aguantar de sobra, porque va sujeto sobre los anclajes originales de la vaca, o sea que... Sí, bueno, como ya os decía antes, irá a ver su capítulo, porque la verdad es que es una verdadera obra de arte lo que hace aquí. Y veréis un poco el transcurso y, bueno, cómo está construido este techo. Encontramos también ahí atrás las placas de las que nos hablabas antes, con dos placas. Me imagino las dos claraboyas que había metido dentro y la antena de televisión. Bueno, esto es la terraza y hoy la vamos a aprovechar para volar desde FPV. Esto va a ser algo bastante divertido también para mí, volar desde el techo de una autocaravana. Bueno, no es autocaravana, es una camper. Lo que pasa es que... Sí, está casi de cara como autocaravana. Pues mira, es una autocaravana. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger los drones, nos vamos a sentar aquí y vamos a disfrutar de estas vistas. Vamos a dar una vuelta y ahora mismo os veo. No es algo así. Now maybe it's the chemistry, it's time to break up So I can make a better me Better believe in your mind, cause it's everything You can mold shame, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal And when I feel like this, I'm immortal 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 i'm so gone no i'm never turning back i won't stop i'ma fight until there's nothing left